Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y eso tiene que ver con el equipo Manor. Bueno, el equipo Manor ha recibido una oferta de compra el equipo británico de Vampuri ha captado ya la atención de un inversor que podría ser un posible inversor el cual se espera que le den una respuesta antes de este viernes y bueno, espero que ese inversor le dé prontamente una respuesta positiva para que Manor continúe la Fórmula 1 y bueno, espero que sea antes de este viernes así que Manor, buena suerte, en el momento que les pido no nos vemos en el próximo video no nos vemos en el próximo video, no nos vemos en el próximo video no, adiós, no fuera, chao